hola mi gente oye esto está caliente hoy vengo con el martillo dando ok ante todo le pido que se suscriba a este canal aquí protestón cubano y activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y todas mis redes sociales como protestón cubano y ahora a lo que venimos mira yo quiero decirle algo yo esta película yo lo he visto ya en varias ocasiones ojalá no sea una copia una repetición de estas películas que no hemos tenido que ver aquí en miami por los últimos 60 años tú sabes por el bienestar de nuestros pueblos de américa de venezuela de cuba de nicaragua no sabe porque de verdad si esto que está sucediendo esto que vino a hacer ayer el presidente trump y todas estas cosas se convierte en algo mal hecho le quiero decir que tendremos tendremos dictadura en venezuela por 60 años que menos 60 años no porque la de cuba va para 100 la de venezuela creo que puede llegar a 100 también si esto no sale bien yo espero yo no voy a decir que yo voy a orar porque no voy a orar por nadie o sea yo espero de que esta situación este problema de venezuela llega a puerto bueno porque si por casualidad esto se vuelve esto es un chiste o esto es un montaje como se ha hecho en reiteradas ocasiones con cuba tú sabes porque si yo estoy diciendo esto es porque con cuba ya esto ha pasado muchas veces aquí han venido todos los presidentes de la historia de eeuu desde el 59 para acá hablar este mismo cuento ojalá el cuento de ayer sea diferente tú sabes por por el bienestar de eeuu y por el bienestar y por la creibilidad de eeuu y por la creibilidad de este país porque me van a hablar no que en esto mira que si venezuela no a cuba la han bloqueado cuba la han sacado de las naciones unidas cuba la han sacado de todas partes y ahí está 60 años tú sabes la oea de todas partes el apoyo internacional de todas partes y ahí está por 60 años quiere decir que lo que lo que está pasando en venezuela no es nuevo ya esto pasó con cuba una islita así pequeña en el caribe o sea ojalá esto no sea un más chiste un más montaje y pura politiquería y que esto llegue a puerto seguro y que venezuela logre su libertad y que poco a poco palatinamente vamos los cubanos vamos a alcanzar nuestra libertad también no quiere decir que el que venezuela se caiga los cubanos van a alcanzar la libertad porque se cayó el campo socialista que teníamos nosotros el 70 por ciento de la de la economía con rusia y ahí está ahí está cuba bien ya le digo no sé en qué va a terminar esto yo lo único que quisiera es que esto no fuera un chiste porque si no tendremos dictadura en cuba va para 100 eso es normal eso lo sabemos todos 100 y puede picar más pero venezuela se puede extender espero que no un niño que nos han perdido todavía no se si no se si no ha que sí el caos un niño que nos han perdido todos los que podemos hacerlo inclusive pero es lo que lo que nos han perdido para mandar ver todos ustedes nuestros amigos o leo que no pues lo que nos han perdido mejor que no se puede hacer de ser una buena y así que es lo único que nos he perdido también pues se puede tener que verlo no y así que es lo que nos han perdido necesario cuando te escuchamos